Este temporal de lluvias no es la excepción. Se registra inundación sobre la avenida López Mateos a las afueras de Plaza del Sol. Esto es en los carriles laterales que se dirigen de sur a norte de esta avenida, por lo que le sugerimos tomar sus precauciones ya que la circulación está parcialmente cerrada. En el lugar ya se encuentran elementos de la Secretaría de Movilidad agilizando el tráfico en la zona. Mientras tanto, los carriles de esta misma avenida que se dirigen de norte a sur no presentan inundación, pero sí cuentan con carga vehicular. Hasta el momento el nivel de agua en este punto está bajando rápidamente, por lo que le sugerimos tomar sus precauciones y ser paciente. Reporto para Tráfico ZMG desde el lugar de los hechos, Daniel González.